¡Vamos a ver, que yo le he dado! ¡Tú le has dado 5! ¡Por favor! ¡Me ha costado muchísimo conseguir la entrada! ¡Madre mía! ¡Un poco más! ¡He metido hasta los 800! ¡Badajoz, talé! ¡Harelo, terrible! ¡Badajoz, talé! ¡Por favor, ya se te reconoce! Dos años consecutivos son los que lleva el Club Deportivo Badajoz 1905 ascendiendo. Los pacenses quisieron estar y apoyar nuevamente a su equipo este domingo en el nuevo vivero y tanto apoyo obtuvo el conjunto blanquinegro que copitó con tres goles. Ha dado una nueva alegría a la afición y al club llevando al equipo a tercera división. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué te iba a contar? El año pasa igual, dos goles, dos partidos. En todos los partidos, hoy otra vez, súper contentos. La verdad es que otra vez volvemos a disfrutar del equipo en categoría nacional y me alegro mucho por todo. La afición ha estado espléndida. Espectacular. Yo le he dicho que sin ellos seguramente esto no lo hubiésemos conseguido. ¿El año que viene? Ya veremos qué es lo que pasa el año que viene. A mí no sabemos nada. Bueno, para disfrutar. Gracias. La verdad es que muy contentos. Hemos conseguido el objetivo que teníamos. Era para dos años. Lo hemos conseguido en dos años. Hemos hecho un ascenso el año pasado. Lo hemos vuelto a repetir. Hemos quedado primero. El primer objetivo. Segundo, meternos en liguilla. Y el tercero es el más importante que hemos ascendido. Esta plantilla y el cuerpo técnico, la verdad, y la afición sobre todo, se merece un 10. Otra, otra. ¡20 segundos! Misión cumplida. Ya hemos salido de las catacumbas. Hace un momento estabais grabando y me decíais, hay poca luz. Donde había poca luz es en las catacumbas. Ahora va a haber luz en tercera. Que tiemble en la tercera porque llega el eterno, el incombustible Club Deportivo Badajoz. Gracias a los que vienen a todos los partidos para sufrir cuando se pierde y para alegrarse y gozar el día del triunfo. Hoy es día de triunfo. A UPA, Club Deportivo Badajoz. El año que viene otro ascenso. ¿Has los mimbres puestos? Bueno, lo que no sé, si lo que queréis preguntarme si voy a seguir yo de presidente, os voy a decir una cosa. El año que viene habrá otro ascenso. Lo que no sé es si estaré yo en la presidencia. Pero que estaré en la grada, seguro.